Jesús García Ramos, portavoz del Sindicato de Enfermería en Madrid. La política de dotación de recursos humanos del Hospital de Enfermería Isabel Sendal se está convirtiendo en un caos y en una falta de respeto hacia los profesionales de nuestra sanidad. No puede ser que nos saltemos los acuerdos de bolsa y estemos aplicando penalizaciones que ni siquiera están recogidas en dichos acuerdos. No se puede dotar un hospital de personal que no va de forma voluntaria ni siquiera motivado y más aún desmantelando los hospitales en los que son tan necesarios. Recordemos que los contratos COVID no solo han cubierto la atención a pacientes COVID, han cubierto bajas, han cubierto vacaciones, reducciones de jornada y otro tipo de problemas que no se hubieran podido cubrir sin ellos. Ante la inminente escalada de casos, lo que hay que hacer es dotar a Isabel Sendal de plantillas propias y en caso de que sean trasladados profesionales de otros hospitales, cubrir su vacante en estos hospitales y que sea de forma voluntaria. Le pedimos a la Dirección General de Recursos Humanos que retire inmediatamente las instrucciones que mandó a cada una de las gerencias de los hospitales de la Comunidad de Madrid instando a sancionar de forma injusta a los profesionales que llevan desde marzo arrimando el hombro, dejándose la salud física y mental por cuidar de lo que más nos importa, que son nuestros pacientes. Queremos cuidarlos, porque queremos cuidarles con garantía, con contratos estables y condiciones dignas que no se nos están dando.